¿Qué van a hacer mañana que es festivo? Les vamos a dar unas cuantas ideas. Mañana miércoles en la ciudad deportiva El Sisterre, a las 10 y media, tendrá lugar la presentación del Club Deportivo Segorbe. A las 11 habrá una visita guiada gratuita Segorbe a través de su historia, salida en la oficina de turismo, 18 horas en el Teatro Serrano, dentro del Festival de Cine de Segorbe, este año titulado Música Maestro, podrán ver la película Ha nacido una estrella. Y a las 19 horas, en el auditorio, presentación del Club Deportivo de Fútbol Sala Segorbe, temporada 2019-2020. El jueves, dentro de la jornada por el Día Mundial de la Salud Mental, a las 12, en la Plaza del Agua Limpia, habrá una lectura de manifiesto por la Salud Mental 2019. Y a las 15 horas, en el Centro Cultural Olgarraro, charla coloquio sobre cuestiones jurídicas en diversidad funcional y mental por María Fuster Blay.